Originario de Mérida, Yucatán, Arsenio empezó su carrera como actor a finales de los 60, en la película Para Servirle a Usted. En tanto, su primera telenovela fue La Hiena, en 1973. Desde entonces ha participado en más de 30 telenovelas, entre muchas otras. Bodas de Odio, El Camino Secreto, Mi Segunda Madre, Corazón Salvaje, Ángela, El Noveno Mandamiento y Apuesta por un Amor, actor versátil, ha dado vida tanto a buenos como villanos. Se casó con la señora María Teresa Santoscoy, originaria de Piedras Negras, Coahuila. Procrearon dos hijos, Arsenio y Alexandra quien también planea convertirse en actriz. Actualmente la familia vive en Saltillo, Coahuila. Su lugar de residencia desde hace 14 años. Recientemente participó en la serie Como dice el dicho. Su última novela fue Amores verdaderos interpretando a Felipe Guzmán.